La, 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 la... ¿Qué habrás visto tú en mí? ¿Qué hace que te quedes aquí? Te da igual dónde estás, sé adónde pasas y decidiste ya por fin, ahora sé que perdí. Ahora voy a correr, no tras de ti, tú sabes muy bien por qué, te has dejado de ti. Sé adónde pasas y decidiste ya por fin, ahora sé que perdí. Ahora voy a correr, no tras de ti, tú sabes muy bien por qué, te has dejado de ti. Tú sabes muy bien por qué, te has dejado de ti. Tú lo sabes muy bien, sabes muy bien por qué, tú lo sabes muy bien, sabes muy bien por qué.